Si quieres dormir, te dejo dormir Soñando con un túnel que cruce tu cabeza No te detengo si quieres partir Vencer o morir No está en mi naturaleza Todo lo que te digo me lo podrías decir Cuando quieras venir hay un plato en la mesa Nada te asusta y no voy a insistir Dejarte ir no está en mi naturaleza Hay un tren esperando y seguirás sin mí Hay música en la radio y no me interesa En los últimos tiempos parecías ser feliz Pero quedarte ahí no está En tu naturaleza Me dejaste un mes que no entendí, quiso ser una súplica y parecía una queja. Hay otra vida si me voy de aquí, pero jugar así no está en mi naturaleza. Hay otra vida si me voy de aquí, pero jugar así no está en mi naturaleza.